En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. La región del Magdalena Medio y a quienes nos ven desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma digital de www.enlacetelevisión.com. Son las seis en punto de la tarde, es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Empezaremos hablando sobre la captura de un enfermero de la Policlínica de Ecopetrol a quien se les indica el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años de edad. También estaremos hablando de las inundaciones que ha dejado la creciente del río Magdalena en donde autoridades han declarado la calamidad pública en algunas zonas rurales del Magdalena Medio. En instantes, el desarrollo de estas y otras informaciones de su interés aquí en Enlace Noticias. Bienvenidos. Estas 11 personas fueron capturadas en Puerto Wiltshire, al parecer por ser colaboradores del Clan del Gobierno. Dentro de los detenidos hay tres mujeres y dos venezolanos. Cuando extorsionaban a un comerciante, fueron detenidos estos dos sujetos quienes amenazaban a la víctima, según las autoridades, con atentar en contra de su vida si no hacía los pagos que los delincuentes le exigían. Alcalde Darío Echeverry pidió al gobernador de Santander, Pidier Tavera, que convoque de acuerdo a la ley, votaciones para la revocatoria de su mandato. Ante este requerimiento, el gobernador respondió. Comenzaron obras de construcción del nuevo colegio agropecuario La Fortuna. Las labores en las que se invierten 7.258 millones de pesos fueron supervisadas por la Secretaría de Infraestructura. Alcalde de Barranca Bermeja recorrió labores de recuperación que se realizan en el malecón del Cristo Petrolero. No se descarta que por esta zona se suspenda el tránsito de vehículos pesados. En el malecón del Cristo Petrolero ya se comenzaron a ubicar algunas mujeres artesanas, quienes aseguraron que encuentran en este lugar una alternativa de empleo y de exponer lo que hacen con sus propias manos. Con parque automotor avaluado en 900 millones de pesos, fue dotada la Fiscalía CTI, Policía Humata y la Secretaría Local de Salud. La entrega de vehículos nuevos se hizo en un acto simbólico en la Plaza Cívica Luis Pinilla Pinilla. Y en los deportes, se juega la segunda ronda del torneo de fútbol de mayores de 50 años en la cancha del barrio La Floresta. Y al cierre, esta pareja de bailarines representará a Barranca Bermeja en encuentro departamental de danzas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Empezamos con el desarrollo de nuestra información. Mucha atención que a esta hora continúan las protestas en las distintas veredas del corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Hombres que se cubren el rostro reclaman inclusión laboral en trabajos del proyecto La Sira Infantas. Los afectados de esta zona rural de Barranca Bermeja aseguran que se cansaron de las promesas incumplidas de la estatal petrolera. Allí está Miguel Rodríguez, un dirigente comunal del corregimiento del centro, quien nos hace saber cuál es la situación a esta hora en esta zona rural. En estos momentos, en el corregimiento del centro, luego de agotar todas las instancias de pronto diálogo contra el copetrol de OCHI y el Ministerio de Trabajo, las comunidades del corregimiento del centro salen de proceso pacífica a reclamar muchas promesas que se han venido presentando en el corregimiento del centro, como se pueden dar de cuenta ya la problemática social, el mal estado en las vías, el tema del agua, el tema ambiental, ya eso no se puede ocultar. Ya las comunidades se cansaron de tantas promesas de copetrol, del ministerio y de la gobernación, donde ya de partidos nace esta necesidad de salir a protestar y exigir estos derechos como habitantes del corregimiento del centro, porque se cansan de ver una producción en crudo, en petróleo, que algún día pensaron que esta producción de barriles, este crudo, iba a ser de beneficio para las comunidades que se convierten en abandono y olvido. En otras noticias, en rueda de prensa, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, reveló que le pidió al gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, que convoque a la votación de la revocatoria de su mandato. En rueda de prensa celebrada la mañana de este jueves, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, ha dicho que le ha pedido al gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, que convoque cuanto antes la votación de la revocatoria de su mandato. Y le pidió al señor gobernador de Santander que convoque a elecciones sobre el tema de la revocatoria en el menor tiempo posible, sin tener que esperar ningún fallo judicial en el Consejo Nacional Electoral. Me comuniqué la misma noche con el gobernador, que le dije que haría no poder prensa hoy, y que le pedí el favor que, como él tiene la facultad de citar elecciones en un tiempo no mayor a dos meses, que lo haga y cita elecciones en el menor tiempo posible. Ha dicho el mandatario de los barranqueños que una vez fijada esa elección no hará campaña en ese proceso. También tomé la decisión de que no voy a hacer un solo minuto de campaña, no voy a salir a hacer campaña. Gobierno ha hecho un trabajo y que sea el mismo pueblo, en su sabiduría, si considera que el alcalde debe seguir gobernando. Ante esta solicitud del alcalde ya se pronunció el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado. También he oído de la propia voz del alcalde Barranca Bermeja, me dicen que hizo un pronunciamiento en la ciudad, pidiendo que cuanto antes se den las elecciones. La ley me establece un máximo de dos meses. Creo que un tiempo prudente, y voy de aquí a la gobernación a sacar ese decreto, un tiempo prudente debe ser un mes. En un mes la registradía debe atender este llamado de las elecciones. Barranca Bermeja no puede estar en una incertidumbre, ni puede estar a la deriva, ni de la comunidad, ni del mandatario local. Por eso creemos que un mes es el tiempo prudente. Y si la fecha no nos falla, el 18 de junio sería un día domingo, que sería convocado para las elecciones, ustedes nos ayudan, entonces convocaremos elecciones y el día 18 de junio es domingo, que es un mes exacto para que la registraduría pueda tomar todas las decisiones, el 18 de junio estaríamos convocando elecciones en la ciudad de Barranca Bermeja. Fue capturado por el CTI de la Fiscalía un enfermero al servicio de la Policlínica de Ecopetrol por el delito de acto sexual abusivo en un menor de nueve años. Fue capturado por las autoridades un hombre de 46 años de edad, de profesión enfermero, identificado como Aldemar Villamizar Barroso, sindicado del delito sexual abusivo en menor de 14 años en Barranca Bermeja. El hombre tenía 19 años de trabajar como profesional de enfermería en la Policlínica de Ecopetrol. Según las investigaciones, el caso por el cual se les indica ocurrió en noviembre del año pasado, cuando al parecer habría cometido el delito de acto sexual abusivo con un menor de nueve años de edad. El victimario, según la información, habría aprovechado la cercanía que tenía con la familia del menor. Las autoridades agregaron que la víctima le contó a la mamá la situación que sufría de parte del enfermero, por lo cual se realizó la respectiva denuncia. El enfermero fue detenido cuando conducía a una ambulancia de la entidad médica. Nuevamente se presenta una agresión física por parte de un paciente al personal médico del Hospital Regional del Magdalena Medio. El hecho violento quedó registrado en cámara de video. En este video que obtuve en exclusiva Enlace Noticias, se ve el momento en el que este hombre se acerca a la puerta y en vista de que el personal médico le pide que regrese a su cubículo, la emprende a golpes contra las puertas de urgencias. Estaba la pediatra, estaba paciente, había niños, había muchas personas que precisamente estaban recibiendo servicios, personas que salieron corriendo de la institución. En el día de ayer el paciente quiso y cogió a patada en la puerta para poderse salir del servicio y al final llamamos a la policía y efectivamente por la puerta de entrada de urgencias él salió. En el caso de la semana pasada también el paciente agredió al personal, estaban bomberos, había el personal de seguridad, estaban enfermeras. Un servicio de urgencias tiene todo el personal. Pues mire, había niños. En el día de ayer había niños. Cuando el tipo ataca con la silla al celador, al lado estaba una mamá alzando a su niño que estaba canalizado y que estaba recibiendo tratamiento. Segundos después, se devuelve y golpea al vigilante bajo la mirada de otros médicos y de los pacientes que se encontraban en el servicio de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio. Otro paciente que se encontraba en urgencias atacó al médico, lo empujó, después atacó al celador, le tiró el radio al piso, lo empujó, le pegó con una silla RIMAX, le mandó todo lo que encontró. Desafortunadamente estamos siendo agredidos permanentemente y no es justo que en un hospital donde estamos dedicados única y exclusivamente a salvar vidas nos estén atacando, nos estén violentando y nos quieran hasta asesinar. También quedó grabado ese momento en el que los médicos y el vigilante intentan calmar al paciente pero su reacción es aún más violenta. La emprende contra el celador con una silla plástica mientras las otras personas buscan refugio del agresor. Sí, desafortunadamente estamos siendo continuamente teniendo episodios de agresiones contra el personal médico. Estoy supremamente preocupado porque en 10 días ya hemos tenido dos agresiones. La semana pasada fue un herido que llegó y con una navaja intentó agredir al médico, no lo agredió, el médico alcanzó a salir del consultorio corriendo y el tipo con una navaja le hizo cuatro lances a tratar de herirlo. Afortunadamente no sucedió nada. En 10 días este es el segundo caso de agresión a personal médico presentado en el centro asistencial. El primero de ellos también quedó grabado. Este hombre ingresa al hospital con una herida de arma blanca en su brazo izquierdo pero al ser atendido intenta agredir al profesional de la salud con una navaja. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad, quiero pedirle el favor a la comunidad que entiendan que esto es un hospital, que el servicio de urgencias es un servicio donde se maneja demasiado estrés y que por favor eviten al máximo o eviten totalmente el ataque que están haciendo al personal médico. Los médicos del centro asistencial ven con preocupación estos comportamientos de agresividad al interior del hospital. Yo sí voy a sentarme a hablar con el señor gobernador y a ver qué podemos nosotros hacer en esta institución y si podemos con la ayuda que él nos quiera dar, que yo sé que se puede lograr, mirar a ver si vamos a hacer un San Camilito, diría yo, buscar que se pueda hacer un pabellón para el manejo de los pacientes psiquiátricos porque estos episodios están siendo repetitivos. Una vez más el personal médico del Hospital Regional del Magdalena Medio rechaza estos hechos violentos y recuerda que están para salvar vidas. No hay derechos, señores. Once personas fueron detenidas y un menor fue conducido en las últimas horas en la población de Puerto Wilches. Los detenidos al parecer eran colaboradores del Clan del Golfo. Este golpe fue trabajo operativo entre Ejército y Policía Nacional. Estas once personas fueron detenidas en la población de Puerto Wilches y un menor de edad fue conducido por las autoridades por hacer parte de una organización criminal que delinque en esa región. Detuvieron doce personas, de las cuales tenemos cuatro personas que son orgánicas del Clan del Golfo y ocho de delincuencia común. Los detenidos en los que se encuentran tres mujeres y dos venezolanos tendrían, según el oficial, el dominio de venta de alucinógenos en la población ribereña. Tenemos cuatro personas sindicadas en el Clan del Golfo, las cuales pues tienen red y nexos con estas dos personas que atentaron con estos dos auxiliares de la policía. De las otras personas tenemos dos que son venezolanos, un mayor de edad y un menor de edad. Estos operativos se adelantaron luego del Plan Pistola que anunció el Clan del Golfo contra uniformados de la Fuerza Pública. En el momento que se realizaron los allanamientos se encontraron en las viviendas donde se encontraron estas personas, se encontraron unas granadas de mano, unas municiones, una pasta base de coca, marihuana, unas dosis personales para la venta. Usted sabe que todo eso es pues delincuencia común y narcotráfico y eso genera pues que todos estos grupos estén encima porque esa es una de las partes económicas y la parte principal que ellos están fortaleciendo. Dentro de los detenidos no están los dos hombres involucrados en el atentado con arma de fuego. A los dos auxiliares regulares de la policía registrado el pasado lunes en Puerto Wilches. La policía también capturó en las últimas horas a dos hombres sindicados del delito de extorsión. Los detenidos, según la policía, estaban recibiendo un dinero de manos de un comerciante a cambio de no atentar contra su vida y permitirle el ingreso a un lote de la propiedad de la víctima que está ubicado en el barrio Antonio Nariño en la comuna 3 de Barranca Bermiga. También en los operativos las autoridades detuvieron a un hombre de 18 años de edad sindicado de homicidio registrado el 16 de septiembre del año 2016 en el barrio 1 de Mayo en la comuna 5 de la ciudad. Este es el momento en el que el presunto sicario es trasladado a las instalaciones del Palacio de Justicia. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia? En otro campo informativo, varias poblaciones de la región declararon la calamidad pública por las inundaciones que ha dejado la creciente del río Magdalena. Barranca Bermeja encabeza la lista de 11 localidades en la cuenca media del río Magdalena que han tenido que declarar calamidad pública debido a las graves afectaciones que deja la creciente. Otros municipios como Puerto Wilches, el 90% de la zona rural está inundada con afectaciones en 26 de las 30 veredas. El censo habla de cerca de 1.500 familias afectadas, la mayoría en zona rural. Cantagallo, desde el pasado 12 de mayo se declaró la calamidad pública. Se estima que la creciente ha dejado 800 familias damnificadas en tres barrios del área urbana y 20 veredas. Puerto Boyacá, en alerta roja se encuentra esta localidad del Magdalena Medio pues el río superó en 20 centímetros la cota de desbordamiento. Se estima que hay mil familias damnificadas en los sectores rural y urbano. El Consejo del Riesgo ya recomendó a la alcaldía que se declare la calamidad pública. Simití, varias veredas reportan inundaciones en cuatro corregimientos de la localidad. Una muralla que contenía un brazo del río Magdalena se desbordó y logró que el agua ingresara al casco urbano. Otras localidades que también declararon la calamidad pública son el Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, Yondó, Puerto Berrío, Puerto Triunfo y Puerto Nare. Con parque automotor avaluados 900 millones de pesos fue dotada la Fiscalía, el CTI, la Policía, Humata y la Secretaría Local de Salud. La entrega de vehículos nuevos se hizo en un acto simbólico en la plazoleta cívica Luis Pinilla Pinilla. Tres vehículos nuevos para la Fiscalía General de la Nación y el CTI, uno para la Unidad Municipal para la Asistencia Técnica Agropecuaria Humata, otro para la Policía Nacional y una buseta para la Secretaría Local de Salud, fueron suministradas por parte de la Administración Municipal. Gracias a los fondos que se tienen a través del Fonset, se entrega un parque automotor para la Policía y especialmente para el CTI y la Fiscalía, quienes desde el 2014 tenemos Fiscalía Magdalena Medio y por supuesto es muy importante para poder avanzar en las investigaciones de todas las situaciones judiciales que tiene Barranca Bermeja. Es por eso que el parque automotor con el que cuentan hoy es con una Vans y tres camionetas. Con la entrega de estos vehículos se busca fortalecer la institucionalidad en el municipio y que las entidades públicas ejerzan con tranquilidad sus labores de investigación e inspección en la zona urbana y rural. Para movilización de funcionarios en las diferentes áreas del municipio, tanto rural como urbano, es para llevar a cabo investigaciones que se adelantan por parte de las Fiscalías locales y seccionales de aquí de Barranca Bermeja. Tener una mayor cobertura, ser más eficientes en nuestros procesos y sobre todo visitar esas comunidades que tanto requieren del apoyo, del acompañamiento, la asistencia técnica. En este parque automotor fueron invertidos 900 millones de pesos y estaba contemplado en el proyecto de apoyo a los cinco organismos de seguridad y convivencia de conformidad en lo establecido en el Acuerdo 020 del año 2011. Es la primera entrega dentro de un paquete que la misma administración municipal está gestionando a través de Fonsecon para materializar la sinergia institucional en el campo logístico y poder atender así los diferentes requerimientos de la ciudadanía en general. El último vehículo que estábamos utilizando era una buseta del año 2008, o sea prácticamente 10 años después termina con esta gran gestión y estos buenos resultados. El acto de entrega se hizo en la plazoleta cívica Luis Pinilla Pinilla. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace noticias, usted las puede hallar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace noticias, al volver en instantes, espere detalles de la recuperación del Cristo Petrolero del Malecón, el recorrido que también hizo el alcalde de la ciudad por esta zona emblemática de la Comuna 1. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luzca tu sonrisa, no tus brackets, Chrome, odontología especializada, visita chrome.com.co Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma del Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Este viernes 19 de mayo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ahorren la sensacional pijamada más por menos. 15% de descuento en todo el supermercado. Más, más, más. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Estrene moto con como Ultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Como Ultrasan Motos. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Personalidades políticas de todo el país asistieron a la movilización en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Yo pienso que es un momento muy importante porque es una toma de conciencia también de la ciudad, de la ciudadanía, de que el problema de Ecopetrol no es únicamente un problema de sindicato ni de contratación, sino que es un problema de toda la ciudad. Y yo espero que esto nos sirva para una mesa de diálogo. Claro que sí, estamos vinculados en nuestra ciudad. Y creo que es una caminata que lo que manda es un mensaje de unidad independiente de cualquier otra cosa. La unidad para que podamos construir sociedad. Consigna es que el Estado nos ha engañado. Aquí han venido en elecciones, nos han prometido una serie de cosas y no se ve nada. Necesitamos que realmente el Estado se ponga la mano en el corazón, le corresponda a Barranca Bermeja, le corresponda a la refinería y a toda Colombia. Todos necesitamos porque el negocio es refinar, no es vender crudo. Es una marcha por la ciudad, estamos contentos. La respuesta ha sido fabulosa y unidos todos en un mismo sentir por Barranca Bermeja. Sí, venimos aquí a protestar por la chatarrización de Ecopetrol y nosotros hemos preparado a nuestros hijos para trabajar en la rama del petróleo. También los ciudadanos de Barranca Bermeja también se han preparado en el CENE y todo y ahora nos encontramos con que quieren se aterrizar a Ecopetrol y nosotros estamos en contra de eso. Muy apoteósica, muy importante, es el sentir de los barranqueños por la defensa, por su empresa, por la empresa de todos nosotros, porque realmente le estamos diciendo al gobierno nacional, al presidente de la república, que Barranca Bermeja requiere que cumpla su palabra. Por eso, la comunidad LGBTI, que ha sido rechazada, repudiada por todas partes, hasta en la parte laboral también hemos sido discriminados, hoy hacemos presencia para que nuestra comunidad sea visible, porque hoy el PMRB va porque va. Sirva o no sirva, no lo sé, pero sí es por lo menos uno quedar con esa conciencia tranquila que dijimos algo al gobierno, al país, a Ecopetrol, donde sabemos que ellos no son los culpables, aquí no es buscar culpables, sino decirles que necesitamos soluciones a una situación de crisis donde la modernización hace parte de uno de esos elementos. 6.25 minutos de la tarde, a esta hora vamos con nuestra periodista Carolina Cantillo, que nos tiene detalles sobre la situación que se presenta en este momento en la puerta del 11 del corregimiento del centro de Barranca Bermeja, donde sus habitantes reclaman inclusión laboral por parte de la estatal petrolera, específicamente el proyecto Las Iras Infantas. Carolina, adelante, buenas tardes. Bueno, sí, muy buenas tardes a ustedes, nuestros televidentes y a ustedes en estudio, pues a esta hora continúa el tapenamiento por parte de las comunidades de los laureles, exigiéndole a las diferentes empresas que se encuentran laburando aquí en estas veredas para que incluya la mano de obra local. Esa es la protesta que vienen al tanto aquí las comunidades. Precisamente a mi lado se encuentra el señor Miguel, él es presidente de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas de aquí del corregimiento del centro y nos va a dar a conocer la situación que se viene presentando a esta hora. Bueno, Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vea, primero que todo, manifestarle al canal Enlace 10, pues gracias por la bienvenida a estar acá presente y decirles antemano que hoy las comunidades salen en voz de protesta pacífica porque ya se cansaron de tantas promesas de Copetrol y Otsi y donde traíamos una problemática social, donde para nadie es un secreto cómo el centro está olvidado por culpa de un petróleo que en algún momento pensaron que iban a ser para un beneficio de las comunidades y hoy esta consecuencia nos trae al olvido, nos trae a unas vías en mal estado, nos trae a un puesto de salud en condiciones precarias donde no hay una atención primaria para nuestros 25.000 habitantes. Hoy esta comunidad sale a defender esos derechos y a exigir y a reclamarle a Ecopetrol, a un gobierno gubernamental, que el centro está vivo, que el centro está presente, que esta comunidad lo que reclama es que sea una inversión social. Ya no queremos más promesas, queremos un gobernador que venga y mire estas vías como se encuentran. Esto se convirtió en un cementerio ambulante donde la comunidad como tal ya no puede transitar. ¿Qué pedimos? Hay un decreto 1668 que hoy nos está afectando en la parte laboral. Ya no tenemos ni el derecho a un empleo como habitantes, como zona de influencia, donde eso es lo único que reclamamos, el derecho al trabajo, el derecho a una buena vida digna. Entonces hoy estas comunidades salimos en protesta pacífica a dejar claro antemano que lo que se encuentra aquí es una protesta pacífica que no nos sigan viendo como vandalismo. Hoy las comunidades salen a reclamar y a exigir lo que por muchos años, durante 92 años que lleva esta exploración en el corregimiento del centro y no se ha visto reflejado nada. Entonces hoy esta comunidad sale en protesta pacífica donde esta vía principal no se está viendo perjudicada, lo único que hacen es de pronto algo intermitente para que el que vaya pasando conozca de nuestra problemática que está en este corregimiento del centro. Bueno Miguel, ¿hasta cuándo va a seguir esta protesta y aclararle a la comunidad sobre unos disturbios que se presentaron más adelante? Hoy, sobre el mediodía, ingresó el personal del ISMAT en forma arbitraria, atropellando a la gente, provocándola. Donde la comunidad está es una actividad como tal pacífica, pero gracias al llamado de la comunidad que ha respondido de una forma pacífica, no nos hemos dejado provocar de esta gente del ESMAT que siempre ingresa a este campo, es a provocar esta comunidad, una comunidad que tiene una necesidad y que hoy la vive y la siente. Entonces seguimos, vamos a seguir en un paro indefinido hasta que seamos escuchados. Aquí ya no queremos más un presidente, no queremos un gerente de Ecopetrol, queremos el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que venga y pise este terreno en el corregimiento del centro y sienta esta problemática porque hoy la sentimos y la vivimos. Queremos a un gobernador, Didier Tavera, que venga también porque esta vía le corresponde a él. Queremos al Ministerio de Trabajo a nivel nacional porque aquí, en Barranca Bermeja, en nuestra última reunión que tuvimos con el señor Barbas en Barranca Bermeja, acá en el corregimiento del centro, nos dio una respuesta clara. Queremos una respuesta clara ya, que nos saquen de este estado de coma que se encuentra este corregimiento del centro. personas con poder de decisión que nos digan qué va a pasar con este centro. O se quedan en el olvido o va a haber una inversión social. Bueno, gracias Miguel. Bueno, esta es la situación que se presenta a esta hora aquí en la vereda Los Laureles. Ellos manifiestan que el paro va a ser indefinido. Han cerrado las vías, pero eso es de manera temporal. Sin embargo, los vehículos que entran y salen al corregimiento del centro, pues se les está permitiendo el paso. Bueno, esa es toda la información. Sigan ustedes con más en Estudios. Gracias Carolina por la información y por supuesto estaremos atentos para ampliarla en nuestra próxima emisión de Enlace Noticias. En otras informaciones, el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, recorrió las labores de recuperación que se realizan en el malecón del Cristo Petrolero. El mandatario dijo que no se descarta que por esta zona se suspenda el tránsito de vehículos pesados. En el recorrido por el emblemático sitio, el alcalde Darío Echeverry inspeccionó trabajos de mejoramiento y adecuación del malecón del Cristo Petrolero. A su vez, el mandatario iba finiquitando detalles que en materia de infraestructura requiere el lugar para el disfrute de propios y visitantes. Son detalles, más iluminación, adecuar unas zonas verdes, adecuar un sendero. Van a tocar que habilitar, pongamos algunos kioscos de hidratación. Ahí estamos terminando el tema de aseo, mirando qué hace, escuchar también comentarios, que la gente nos diga qué se puede hacer. Actividades deportivas y culturales que se desarrollaban hace más de una década volverán al malecón y el mandatario no descartó que se suspenda por la vía que circunda el Cristo Petrolero el tránsito de vehículos pesados. Copetrol va a tener que reubicar o reubicar no tanto, sino buscar alternativas diferentes. Nosotros le vamos a pedir a Copetrol que se abstenga de utilizar este espacio para entrada de los carros tanques. Ellos lo pueden hacer a través de la Puerta Norte. Vamos a informarles a ellos que en el menor tiempo posible queremos que no pasen por acá las tractomulas. Secretaría de Gobierno, Policía, funcionarios del CTI y la Fiscalía acompañaron la visita. Convertirlo también como un sitio también de esparcimiento, no solo para las personas que nos visitan, sino para nuestra gente, nuestra ciudadanía. Aquí vamos a tener actividades también ya de Ruta 65, vamos a hacer actividades culturales los fines de semana. ¿Se acuerda que hace años aquí en el Cristo Petrolero había un festival de la canción? Una vez terminó la travesía, Echeverría emprendió visita al sector comercial del Puerto Petrolero y al hogar El Peregrino que alberga a adultos mayores. 6.32 minutos de la tarde. Es momento de hacer una segunda pausa en enlace de noticias. Al volver en deportes, espere detalles del campeonato mayores de 50 años que se juega en la cancha de fútbol del barrio La Floreza. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil. Desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aprovecha de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. ¡Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja! ¡Lo mejor para celebrar sus fiestas! Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. ¡Contáctenos al 310-321-5000! Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. ¡Toma lo mejor de nosotros! Este viernes 19 de mayo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ahorren la sensacional pijamada Más por Menos. 15% de descuento en todo el supermercado. Más, más, más. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Bienvenidos a la información deportiva en las noticias. Ya entró a segunda vuelta campeonato mayores de 50 años que se juega en la cancha de fútbol del barrio La Floresta en la Comuna 3. El equipo Unión Magdalena se encuentra liderando el campeonato de fútbol mayores de 50 años que se juega en la cancha del barrio La Floresta. Bueno, ya comenzamos la segunda vuelta. Este campeonato está a dos vueltas. Clasifican los cuatro primeros. Hasta ahorita que estamos recomponiendo porque hay unos equipos que están todavía atrasados. Entonces, lo estamos llevando hasta los primeros, hasta la fecha por cumplir. Va del líder La Floresta seguido con los mismos puntos Unión Magdalena. Tercero va Aliados, cuarto va Parnaso, quinto va Lauso y Pacho Luis. De acuerdo con los organizadores, el torneo ha sido muy competitivo donde cada uno de los equipos que participa en este tradicional campeonato otoñal lo vienen dando todo para poder clasificar a la siguiente ronda. Esta categoría se juega todo el año, no quieren parar y eso es muy bueno porque nos mantiene fuera de otros vicios y se viene a recrear para esta edad. Muy bueno. Ahorita el goleador es Julio Mercado de Unión Magdalena lleva creo que alrededor de 13 goles. El profesor El Haas que son bastante buenos como goleadores. Otro que llegó Mario Mantilla que ha marcado diferencia Jaime Jiménez también que ha marcado diferencia. Es una gente que va llegando a la categoría y viene marcando diferencia. La cita con este torneo son todos los días en la cancha del Barrio La Floresta a partir de las 7 de la noche. Alianza Petrolera logró triunfo frente al Atlético Bucaramanga en partido disputado por Copa Águila. De visitante Alianza Petrolera obtuvo una victoria de dos goles por uno ante Atlético Bucaramanga que le permite pasar a la siguiente ronda en la Copa Águila del Fútbol Profesional Colombiano. Sí, pienso que el equipo ratificó el buen momento que venía pasando en Copa y bueno, por eso se da la clasificación. Pienso que de buena forma y ahora seguimos pensando en Liga. Ganar y mucho más clasificar a la siguiente fase va a motivar, perdón, pero bueno, sabemos que esto es solo un paso y ahora seguimos otro el día sábado. Con estas dos anotaciones los aurinegros marcaron el paso a lo que podría significarle una representación internacional de Copa Libertadores. Creo que los vi bien en pasar del partido perdían mucho el balón pero en el segundo tiempo los vi que controlaron más un poquitico pesada la cancha pero le hicieron las cosas bien más que todo las cosas que le interesan más al profe que nos habla a nosotros todos los días en los entrenos que no dejar tirar los centros los saques de banda estar presionando y creo que en el segundo tiempo hicieron las cosas mejor. Los leopardos por su parte anotaron el gol que les evitó irse en blanco en su propia cancha. Por el momento todo en deportes hacemos una pausa en las noticias en minutos espere detalles de los barranqueños que representarán a la ciudad en Festival Departamental de Danzas Folclóricas ya regresamos. Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Ya llega el segundo Gran Madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil desde el martes 16 al 19 de mayo encuentre en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales sorteos y ofertas exclusivas La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja Aquí entendemos elaboramos hacemos realidad su idea creando personajes propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Hoy presentamos Exceso de Confianza Hola Rufino Que bien Estás Mercando Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Vamos a lo ver al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía Barreto, cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo, calientes fríos y helados, también libres de gluten y azúcar, todos los domingos desde el cinco de febrero con el tiempo En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente, en recipiente verde los residuos ordinarios, papel aluminio papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimentos en recipiente azul, plásticos vidrios y metales, en recipiente gris papel y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente, proyecto de educación ambiental no formal, Alcaldía de Barranca Bermeja En nuestra sección de las buenas noticias, les mostraremos una pareja de bailarines que representarán a Barranca Bermeja en Encuentro Departamental de Danzas Folclóricas Con el patrocinio de Impala Terminas Esta es la pareja de la Universidad de la Paz que representará a Barranca Bermeja en el próximo Encuentro Departamental de Danzas Es el segundo Encuentro Nacional de Danzas por Parejas y la invitación es a toda la comunidad que haga presente de este festival Sí, muy contento, muy emocionado y es el segundo encuentro que se hace a nivel nacional acá en Barranca Bermeja y aprovechar al máximo estas oportunidades que nos están dando Con mucho optimismo esta pareja afronta el reto de dejar en alto el nombre de la ciudad De aquí localmente vamos cuatro parejas sería la tambora, algo muy tradicional de aquí la cumbia y otros bailes que ya tendrán preparadas las otras parejas y vienen parejas nacionales de diferentes partes del país Bajo la dirección de Mayra Gazabón esta pareja sigue en su preparación Impala hace posible las buenas noticias en Enlace Noticias y así con esta excelente información nos despedimos en la presente emisión de Enlace Noticias Antes de irnos recuerde como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 Mañana los esperamos muy puntuales 12 del mediodía con más de lo que pasa en la ciudad y región Gracias como siempre a ustedes por la preferencia y que tengan todos una feliz noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video